Música Quédate aquí en Cantel. Con el objetivo de apoyar a los jóvenes de 15 a 24 años de edad a tomar control de su futuro, USAID, World Vision y las organizaciones socias implementan el proyecto Puentes, el cual les ayuda a acceder a oportunidades por medio de información, conocimiento, desarrollo de habilidades y competencias que les permitan transformar su vida y sus comunidades. Para que los jóvenes tengan aspiraciones de llevar a cabo sus proyectos anhelados, deben capacitarse, preparando una estrategia que les garantice la efectividad de sus logros. El beneficio del proyecto Puentes me ha ayudado bastante. En primer lugar, tomé un curso de corte-confección, he aprendido a hacer delantales, otras cosas más, y ahorita me apoyó en conseguir un empleo y ahorita estoy trabajando en un restaurante. El proyecto ofrece servicios necesarios para brindar acompañamiento a los jóvenes participantes, desarrollando habilidades básicas para diseñar y alcanzar un plan de vida, para que ellos puedan continuar con su educación, buscar un nuevo o mejor empleo o iniciar un emprendimiento. Estos han sido solo algunos de los muchos ejemplos de ciudadanos merecedores de ser reconocidos para incentivar a más y más guatemaltecos, a que acudan a estas oportunidades que como proyecto Puentes pueden encaminarlos hasta cumplir sus sueños. Quédate aquí en Cantel.